En el mundo actual, la noción de liderazgo está ampliamente relacionada con la capacidad de guiar y dirigir a otros hacia una meta común. Se espera que los líderes sean visionarios, fuertes y capaces de tomar decisiones audaces. Sin embargo, en medio de esta imagen de liderazgo, a menudo se pasa por alto un aspecto fundamental, la importancia de saber obedecer. En la filosofía estoica, el concepto de liderazgo está profundamente arraigado en la humildad y el sentido del deber. Los estoicos reconocen que para ser un líder efectivo, es esencial comprender la importancia de someterse a la autoridad y aprender de aquellos que están por encima de nosotros. Solo a través de esta disciplina y obediencia podemos adquirir la sabiduría y las habilidades necesarias para convertirnos en buenos líderes. La obediencia no implica renunciar a nuestra propia individualidad o a nuestra capacidad de pensar críticamente. Más bien, se trata de comprender que todos estamos en constante aprendizaje y que el liderazgo requiere una disposición para escuchar y aprender de los demás. Al someternos a la autoridad y reconocer que hay personas con mayores conocimientos y experiencia que nosotros, abrimos una puerta hacia un crecimiento personal y profesional profundo. Un buen líder sabe que la humildad no solo es una virtud, sino también una herramienta poderosa. Al reconocer nuestras limitaciones y buscar el consejo y la dirección de aquellos que tienen más experiencia, nos volvemos más conscientes de nuestra propia ignorancia. Este reconocimiento nos permite fortalecer nuestras habilidades y adquirir conocimientos valiosos mientras nos preparamos para liderar a otros. Además, la obediencia en el liderazgo implica ser capaces de aceptar responsabilidades y cumplir con las expectativas establecidas. Creer que se puede liderar sin obedecer es un error fatal en el desarrollo de un líder efectivo. Al aprender a cumplir nuestros compromisos y responsabilidades de manera constante, demostramos nuestro compromiso y lealtad hacia aquellos a quienes servimos. La obediencia en el liderazgo también está estrechamente relacionada con la capacidad de trabajar en equipo. Un líder que es capaz de obedecer y seguir las instrucciones de otros, demuestra respeto hacia sus compañeros y colaboradores. Esta habilidad fomenta un entorno de confianza y cooperación, lo que a su vez contribuye al éxito colectivo. Además, un líder obediente es capaz de identificar y entender las necesidades de aquellos a quienes dirigen. Al haber experimentado en carne propia lo que significa seguir a alguien, comprende mejor las inquietudes y desafíos de su equipo. Esto les permite ser más empáticos y brindar un liderazgo más auténtico y efectivo. Es importante destacar que la obediencia en el liderazgo no implica ser servil o dejar de lado nuestro sentido de autonomía. Ser un buen seguidor y un buen líder son dos habilidades indispensables y complementarias. Un buen líder es aquel que sabe cuando tomar decisiones por sí mismo y cuando aceptar la guía y el liderazgo de otros. Amor Fatih, estoico. EFFT y aza Gracias por ver el video.